Telemundo está de fiesta, pues ¿qué creen? Ya tenemos la primera lista de estrellas que cantarán en los premios Billboard de la Música Latina 2022. Y bueno, ¿quieren saber cuáles son? Sí, por favor. No estoy yo, no estoy yo. ¿Eh? No estoy yo. Camilo, Camilo. Carlos Viven. Ciencio. Eslabón armado. Eso. Un grupo firme. Está buenísimo. Y se unen a ellos Maluma, Pablo López, Pepe Aguilar y Tini, quienes prometen sorprendentes actuaciones en el escenario. Ay, ay, ay. Y recuerde que los premios Billboard de la Música Latina serán transmitidos en vivo por Telemundo el jueves 29 de septiembre a las 7.6 Centro. Ahí estaremos cuerpo presente. ¡Eso! ¿Ya sabes qué te vas a poner? No, todavía no. Estoy muy bien. O sea, a mí lo he pensado.